¿Cuál es la oportunidad de abrir el fin de semana? Está al 40% más o menos ahora, lo que es hotelería, pero nada, va en aumento y nada, las condiciones climáticas van a permitir que la temporada sea buena, extensa o normal como se dice, ¿no? Así que nada, estamos preparados para esperar a la gente y que la disfruten. Se ofrece un servicio de comida rápida, más que nada, pero nada, sin perder lo que sería la comida de casa. Tienen un menú bastante amplio de lo que es la gastronomía. Lo que le llama la atención al turista es que la comida no tarda nada en salir, hay platos elaborados, la producción de todo se hace acá arriba, eso es importante para ofrecer más que nada un servicio de calidad a la gente. Se creó un sistema bastante práctico. Contamos con 220 cubiertos en la parte de adentro, que ahora por suerte se puede utilizar todo y 60 cubiertos afuera. Y bueno, si las condiciones de clima lo permiten, el DEX funciona muy bien. Sí, somos un grupo de 20 personas, ahora tenemos la posibilidad de trabajar también en el refugio de arriba, de la piedra, así que nada, estamos implementando el mismo sistema de gastronomía, que no pierda la calidad, que tanto arriba, pese a que no son las mismas comidas, que siga siendo el mismo servicio. Tenemos lo que es de pizza, hamburguesa, milanesa para niños, hasta un ragú de ternera con spetzel de remolacha, polenta con oso buco, o sea, no pierde lo que es la comida de montaña, guiso de lenteja y demás, pero nada, buscarle la vuelta de rosca que se le dice para que se haga una buena comida y nada, la gente se vaya contenta y vuelva más que nada. ¡Qué difícil! Mirá, yo siempre me voy por lo que es sándwich, por lo general, pero bueno, el ragú de ternera con spetzel de remolacha es la bomba, está muy bueno. Y bueno, esta temporada vamos a implementar un poco más lo que son un poco más de tragos, tenemos una cerveza tirada de Patagonia, arriba también, bueno, y cafetería también, una cafetería extensa con lo que es pastelería, que también se elabora acá, roles de canela, brownies, alfajores con baño de chocolate, la verdad que los chicos en la cocina se pasan y eso nos ayuda a que el servicio sea bueno. Sí, no, por suerte es una temporada que nos sirve a todos en conjunto a la ciudad, así que nada, estamos todos contentos y esperando que venga el malón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!